En Basí es el primer salón de té que se montó en Madrid, yo calculo que en España, por una señora irlandesa que vino aquí y decidió que las señoras no podían reunirse solo en las casas porque no había tabernas, había cafés, o era el Ritz Palace, o si no sus casas. Entonces decidió, junto con mi suegro, montar un salón de té y llamarle En Basí. Se llama En Basí un poco, yo imagino que era un poco por las embajadas que están aquí alrededor, y claro, se formó un pequeño club privado porque era un sitio muy pequeñito, había 17 mesas, se han escrito varios libros, entre ellos dos de la hija, la hija del, vamos a llamarle, el espía, el doctor de la embajada inglesa y doctor también de todo el grupo de extranjeros, o de muchos extranjeros que había en España, entre ellos estaba Margarita, estaba Peter Burguiñón, el salón, que es actualmente la tienda, y había un, ya te digo, 17 mesas y una pequeña barra de un metro y medio, yo creo que no llegaba a dos metros, donde se vendían los productos de la tienda, pero debajo, o de la tienda, del salón de té, pero debajo del salón estaba, en los sótanos, estaba, digo estaba, porque ha estado hasta hace, cálculo, si no me acuerdo, como cuatro o cinco años, el obrador, y un poquitín más arriba, estaba una cocina, una mini cocina y un despachito, en aquel momento los refugiados que fuesen, pasaban por la frontera o catalana o vasca, y entonces venían a Madrid, entraban a tomar el té, de alguna manera, como los cuartos de baño estaban abajo, al mismo tiempo, antes de entrar en el obrador había un cuarto de baño, señora y de señor, entonces iban oficialmente al cuarto de baño, y por la escalera del servicio subían al piso de Margarita, que vivía en el segundo, ella allí, bueno, de alguna manera los curaba, o les daba de comer, y al cabo de unos días pasaba normalmente un coche de la embajada, los recogía de madrugada, por la castellana doce, y los llevaba a Portugal, o los llevaba a Galicia también, o sea, también podían embarcar, de esa manera allí embarcaban hacia, imagino que hacia Hispanoamérica o hacia América. La embajada alemana protestaba, sí que es verdad que se salvó mucha gente a través del embajal, eso sí es verdad, y ya sabéis la historia. Luego ya se unió Zosca, que era una, yo creo que fue el primer pub de Madrid, y ya se formó el actual salón de té, pero que tiene ya pues 84 años, claro. Gracias. 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 Gracias.